en el tema del trabajo que usted ha desempeñado, pero sí es como que muy importante para nosotros, o por lo menos la bancada de Morena, enfatizar que esta bandera de la lucha contra la corrupción es una bandera de las principales del gobierno federal y en el gobierno federal hay un trabajo importante y mucho apoyo a estas fiscalías. Entonces, esperamos ser también ese vínculo que te pueda ayudar a nivel federal para poder mejorar el tema, mejorar y agilizar tus trabajos aquí en el Estado. Yo creo que los cambios son buenos y a veces nos cuesta un poquito aceptar los cambios cuando vienen muy fuertes y creo que eso es lo que tú estás haciendo. Es importante, como tú dices, no solo penalizar, sino también recuperar, recuperar lo que es lo de los quintanarroenses. Y yo concuerdo contigo, la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser autónoma. Necesitamos que sea autónoma para que pueda funcionar. Cuentas con una servidora, con la bancada de Morena, estoy segura que con la diputada Tepi, al ser la presidenta de la comisión, para poder trabajar en conjunto con todos los diputados, una iniciativa que permita este salto tan importante o empezar a ver cuál es el trámite para que la Fiscalía Anticorrupción sea autónoma y pueda tener esa libertad de ejecutar las cosas que tenga que ejecutar. Muchas felicidades por tu trabajo y ha habido mucha coordinación. Siempre has estado dispuesta a dar información y eso no lo hace cualquier funcionario. Muchas felicidades por eso. Habla de tu transparencia y de tu compromiso con los quintanarroenses. Gracias, diputada. Así es, tratamos de ser congruentes de lo que hacemos para que la ciudadanía se entere. Y hemos trabajado muy de la mano. Hemos ido a ver a nuestra secretaria de Gobernación con la exministra Olga Sánchez Cordero. Hemos tenido reuniones en la Ciudad de México con la Fiscal Anticorrupción Federal, a través de la CONAFA, con la fiscal, nuestra compañera Campeche ha estado en alguna de esas reuniones. Hemos tenido reuniones de trabajo muy fuertes por parte del Estado con la Unidad de Inteligencia Financiera para que nosotros pudiéramos trabajar de manera más coordinada con el Gobierno Federal. Y nuestros planes de nuestra institución y todos los ejes rectores, nosotros lo tomamos de las políticas públicas de nuestro presidente de la República para que no nos pase como en otros estados que de repente la Suprema Corte, por no alinearse a los ejes rectores, en ocasiones se han quedado sin efecto algunos comités de participación ciudadana. Y también, bueno, recientemente la compañera Fiscal Anticorrupción de Baja California que fue nombrada, pues no hizo ni un mes, ¿no? Y ya nos renunció por falta de apoyo. Yo les agradezco a ustedes, a Tepi y a cada uno de los que aquí están, que me ayudan no solamente a transparentar, sino a ser partícipes de estos logros obtenidos por el bien de Quintana Roo y por el bien de México. Muchas gracias por su apoyo, diputada.